buenos días a otro día más de viaje hoy estamos en la ciudad de detroit en michigan como pueden ver está precioso el día aquí les vamos a estar enseñando sobre lugares que puedes visitar en detroit y un viaje que puedes hacer a corto plazo un viaje que puede hacer corto puede hacerlo de fin de semana que puedes disfrutar y pasarla bien en esta hermosa ciudad una de las cosas que pueden estar haciendo en esta hermosa ciudad es visitar el downtown mi gente esta ciudad es hermosa puedes caminarla no es tan grande así que puedes pasarla normal caminando o si quieres utilizar las famosas escúteras eléctricas que las pueden viajar por toda la ciudad hay un sistema de tren que pueden estar también utilizándolos para poder este verdad disfrutar de la ciudad y que los lleven a diferentes lugares pueden estar yendo al estadio Little Caesar donde juegan los Detroit Pistons pueden visitar también el estadio de béisbol así que seguimos con esta travesía en Detroit y aquí estamos en nuestra segunda parada y llegamos a bodice pizza esta pizzería es una de las primeras en el área de Detroit esta pizzería tiene una historia y cuenta que supuestamente a principios de la de cuando empezaron a hacer las pizzas y utilizaron un envase para aceite de auto ya que ese envase es de metal y es un envase de pues ellos utilizaron ese envase para hacer la primera pizza y aparentemente pues les gustó porque quedaba un poco crunchy y ese método lo han llevado a cabo desde el 1940 ese es el método en el que hacen la pizza en este lugar y es algo diferente ya verdad que en cualquier otro lugar pues lo hacen típicamente así con la mano redonda pero aquí no aquí la pizza es cuadrada porque está hecha en un envase de metal para echar aceite así que este es un lugar que puedes visitar para que disfrutes de la pizza y disfrutes de la ciudad de Detroit así que seguimos con este viaje y otro de los lugares que pueden estar visitando es el Speed of Detroit Plaza este lugar tiene varios monumentos totalmente gratuitos no tiene ningún costo y puedes disfrutar de los diferentes monumentos aquí tenemos el monumento del arco el monumento del monumento de Joe el primero este que tenemos aquí detrás como una mano con un puño y el monumento de Spirit que está aquí atrás son un parquecito para niños puedes disfrutar de verlas si vienes en familia y disfrutar de la ambienta de aquí de Detroit Y cruzando la calle, la de la que le estaba mencionando la figura, entramos al Heart Plaza. En Heart Plaza tienes la opción de poder pegarte a lo que sería el río que está aquí, que divide sobre Estados Unidos, Detroit y Canadá. Así como pueden ver, toda esta ciudad que está aquí detrás, esa es la ciudad de Canadá. Y aquí ya llegamos al final de la ruta, así que esto es lo que les quería mostrar. Como pueden ver, en la parte de atrás tenemos a Canadá. Este río es la frontera que te divide sobre Estados Unidos y Canadá. Así que miren, qué bonito. Y también puedes utilizar el puente de Ambassador Bridge para cruzar hacia Canadá. Ese es otro de los métodos que pueden estar utilizando. O también tiene la opción de poder utilizar el túnel, el túnel subterráneo. No tengo el conocimiento si realmente tiene algún costo ambos, pero me imagino que el túnel debe tenerlo. El puente no estoy seguro, así que no quiero decir cosas erróneas. Así que tiene la opción también de poder entrar a Canadá. Así que es un viaje que pueden estar haciendo, mi gente, por un bajo presupuesto y disfrutar de dos países. Y no solamente eso, sino que también hacerlo en un fin de semana. Así que, ¿qué más van a pedir? Así que seguimos. Y ahora llegamos a lo que serían los edificios. Los edificios de General Motors. Aquí pueden disfrutar de los vehículos que ellos tienen. Ves, aquí tenemos un auto show de los vehículos que usualmente General Motors construye. Y que le brindan servicio hacia otras compañías. Tienen autos deportivos, autos off-road, tienen autos regulares. Pero es un lugar que es libre de costo, no tiene ningún costo. Puedes entrar aquí y disfrutar de lo que sería General Motors. Y sobre todo que es gratis. ¡Gracias! 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 Bueno y ahora pudimos visitar el acuario de Beyerbue. Este acuario es totalmente gratuito Puedes venir aquí, disfrutar de todas las diferentes especies que hay de animales Entre otras cosas Y este parque es totalmente gratuito también Estacionamiento no lo cobran La entrada para la acuareta tampoco Y algo que puedes estar haciendo en estos días de visita a Detroit Así que, ¿qué creen? Y hablando de esto aquí también Esto es una pequeña isla Una pequeña isla que está entre lo que sería el río de Canadá y Estados Unidos Ahora estamos aquí Y todo esto es un parque Así que es un lugar super bonito que puedes visitar Y pasarla bien Entonces específicamente venimos a esta ciudad Porque la ciudad que nos podríamos ir de primera instancia Estaba cerrada y ya no se podía esquiar Porque la temporada ya es un poco tarde y no hay nieve Etcétera Así que estamos en esta ciudad Está cerca de la frontera de Canadá también Pero un poco más al norte En Detroit era un poco más cerca ya que era en otro lugar Pero ya de aquí también tiene la opción de llegar a Canadá Así que continuamos con el viaje Y disfrutando de las maravillas de la naturaleza Así que, same Y estoy aquí Carol A Y Ly Gracias por ver el video. Bueno y ya hemos llegado a la meta final que era venir a esquiar, miren esto, ahorita salgo para mostrárselo para que vean que todavía, es que estamos el 16 de marzo, todavía queda un poco de nieve porque la temperatura aún está un poco fría digamos, está más o menos como a 45 grados y pues la nieve es artificial obviamente pero se mantiene, así que esta es la meta, este es el gol por el que venimos para acá para poder esquiar y aquí estamos, costó aproximadamente 30 dólares por persona ya que hoy es el último día que va a estar abierto y no obviamente pues los precios bajan un poco y los dejan un poco más accesibles pero usualmente cobran de 100 a 150 dólares por ir a esquiar a cualquier lugar porque te prestan entre esquí, te prestan casco, te prestan otras cosas así que estamos aquí y un viajecito de fin de semana que puedes estar haciendo, puedes esquiar, puedes gozar y disfrutar y este lugar queda aproximadamente a 3 horas y media desde Detroit, así que está bastante cerca, la recomendación es que alquilen un auto nosotros pues vinimos con familiares que obviamente pues no hicimos ese gasto, así que lo recomendable es que alquilen un auto y lleguen hasta este lugar 3 horas, no tan lejos y queda cerca de Canadá, así que pueden hacer otro viaje hasta Canadá, pasar la frontera, disfrutar de Canadá también si es posible que le da tiempo en 4 o 3 días también si tienen el tiempo, pero nosotros no vamos a llegar allá, así que nosotros nos quedamos aquí vamos a disfrutar de esta experiencia que no la tenemos todos los días, así que seguimos vamos a ver bueno ya estamos en el último día de roadtrip en el roadtrip de tres días y espero que les haya gustado el vídeo ya nos devolvemos para nuestro país con roadtrip súper súper rápido pero quería hacerlo ya que tenía unas ganas brutales de esquiar así que espero que les gusten comenten suscríbanse y sigan viendo los vídeos que sigo subiendo